¡Hey, hey, hey! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mecánico en un nuevo video para el canal y hoy, hoy chicos, estamos en Plantor vs Zombies 2, el regreso en un nuevo episodio, chicos, chicas, 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 y bueno, son las 7 y 40 y pico de la mañana, tengo 29% de batería, y bueno, no está tan temprano como yo me suelo levantar, pero, eh, sí, sí, este, son pocas las veces, son contadas las veces, este, en las que he grabado tan tempranito, ¿sabes? Yo suelo grabar, ponte tú, mmm, mira, no tengo un horario exactamente, pero siempre, casi siempre, tiento, grabar que sí en las tardes, pero ahorita como me estoy acoplando un nuevo horario, este, bueno, literalmente eso, ay, a la madre, y me acabo de dar cuenta que me falta, ay, Dios santo, me faltan hacer un montón de cosas, pero bueno, por el momento estamos en Plantor vs Zombies, así que me voy a enfocar solo en eso, y luego haré lo demás que tengo que hacer, entonces, bueno, espero que la batería me dure, que yo creo que sí, yo creo que sí, por favor, o sea, eh, yo creo que va a servir, yo, 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 yo tengo fe, bien, excelente, este, vamos a lanzar esta plantita que tiene, tiene tremendo, esta, este, este gorrito es como de judío, ¿no? o algo parecido, parece, parece que sí, parece que no, no sé, no tengo ni la más mínima idea, pero bueno, en fin, veamos qué tal, veamos qué se cuece, veamos qué se acontece, eh, bien, eh, vamos a pegarle con este, ta, 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 y vamos a poner a este por acá, tucu, tucu, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de impedimento, y vamos a ver qué onda, a ver, a ver qué, qué, qué pasa aquí, vale, perfecto, eh, a ver, a ver, a ver, amigo, amigo mío, a ver, a ver, a ver, a ver, un momentico, por favor, por favor, amigo mío, vale, excelente, menos mal que pudimos hacer daño aquí, porque si no, iba a quedarme así como que, amigo, qué está pasando aquí, qué está pasando aquí, brother, qué está sucediendo, qué está sucediendo, ah, y vamos a poner aquí a la nuez, vale, perfecto, menos mal, ah, bueno, pues nada, qué nervios, no, qué nervios, qué nervios, vale, perfecto, excelente, tucutu, 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 oye, 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 sensacional, a la madre, no te puedo creer, tucutu, 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 vale, perfecto, 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 vamos a ponerle potencia a esto, vale, perfecto, nice, a la madre, tengo miedo, tengo mucho miedo, chicos, tengo demasiado miedo, bueno, en fin, este, vamos a activar esto acá para hacer un poquito de daño a todos, bueno, en fin, ya, que se, no, listo, estamos listos, o sea, estamos mal, 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 horrible, 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 chicos, horrible, bueno, en fin, esto, vamos a ver si podemos hacer esto exactamente, y bueno, literalmente, hicimos lo mejor que pudimos, hicimos lo mejor que pudimos, chicos, a ver, 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 por favor, por favor, por favor, amigo, necesito hacer un poquito más de daño por acá, porque si no, la cosa va a ser un poquito fea, un poquito horrible para mí, un poquito mal para mi persona, entonces, bueno, yo simplemente voy a intentar a ver si con esto puedo hacer algo de daño, ¿vale? bien, perfecto, excelente, excelente, nos lanzan una de esas, pues nada, es lo que hay, vale, perfecto, eso es, eso es, eso es, eso es, necesito hacer un poquito de daño, sí, pero, ya, mira, voy a dejar, voy a dejar que ellos avance, ah, excepto esos, no puedo dejar que se avance, imposible, 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 no puedo, no puedo permitir eso, chicos, disculpen, disculpen, pero no puedo permitirlo, el de arriba, este, no podía permitir que llegara, eso sí que, eso sí que no, chicos, eso sí que no, bueno, pues nada, este, con este, yo creo, creo yo, que la cosa va a salir, aunque sea un poquito más o menos bien, ¿sabes? diría, diría, en teoría, tal vez, a lo mejor, es posible, a ver, amigos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, en fin, que se muera, ¿no? listo, ya, déjalo, voy a dejar que se, que, que, que la podadora aniquile con su vida, bueno, perfecto, me he dado cuenta que, que la fiesta de piñatas, quizás, bueno, eso ya lo sabía, tarda menos de un día en recargarse, pero no sé exactamente cuánto tiempo, quizás ocho horas, ¿verdad? creo que son cada ocho horas, o cada tantas, no sé qué tantas, quizás doce, quizás quince horas, no estoy del todo seguro, pero no tarda veinticuatro horas en recargarse, eso creo yo, lo sé, porque justamente ayer jugué, pero jugué en la tarde, y como les vengo diciendo, bueno, no sé cuándo les vine diciendo eso, pero jugué en la tarde, entonces, bueno, en fin, eso, chicos, vale, pues nada, vamos a reclamar todas las recompensas que obtuvimos sin ni siquiera darnos cuenta, y vamos a devolvernos para atrás, por favor, ¿para qué quieres devolverte para atrás, Meganium? bueno, simplemente por el hecho de que quiero jugar arena, sí, amigos, de verdad, sé que, sé que ya se hizo costumbre, pero es que me encanta arena, me encanta, me encanta arena, de verdad, sinceramente, es lo mejorcito, porque de paso de que ganas joyas a cada, cada, cada tanto, cada tanto, también vas obteniendo cartas de plantas, y no solamente eso, sino que también tienes la oportunidad de ver cómo funcionan las otras plantas, y las plantas del evento, de la temporada, o yo qué sé, puedes luchar por intentar desbloquearlas, que eso es sensacional también, bueno, en fin, yo voy a ir poniendo, como siempre, mi querida columna, columna, esto es una columna, no es una fila, chicos, de girasoles, ¿verdad? bueno, todo es una, o sea, cualquier cosa puede ser una columna, todo depende de la perspectiva, ¿sabes? pero bueno, en fin, no sé si poner a estos ahí, o, ah, mira, no, 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 voy a ponerlos un poquito más atrás, voy a ponerlo un poquito más atrás, porque creo que, así era como lo estábamos haciendo, ¿verdad? no sé por qué, pero justamente ayer jugamos plantas versus zombies, y hoy se me olvidó la estrategia que estábamos siguiendo, de verdad, bueno, en fin, ponemos a nuestro bambú espartano, al amigo mío, el amigo premium, este, literalmente, si no tienes bambú espartano, F por ti, amigo, porque es sensacional, no, mentira, este, literalmente costó, costó, costó obtenerlo, chicos, o sea, no te voy a mentir, bueno, pues nada, voy a tener un bambú espartano por acá, yo creo que puede sernos de mucha, pero que mucha utilidad, utility, utility, ajá, vale, perfecto, no sé por qué dije utility, no sé, no sé qué está pasándome en la cabeza, bueno, pues nada, ay, a la madre, me están dando soles, y yo los desperdicio todos, no puede ser que hijo de su mamá soy, bueno, en fin, este, vamos a ver si tenemos un poquito de, ajá, mi panita, vale, perfecto, excelente, ya que este bambú espartano se encargue de él, y fácil, sencillo, para toda la familia, nos aniquilamos a todos estos muchachos de una manera fácil, sencilla, y bueno, tremenda, ¿no? vale, pues nada, necesitamos ayuda para las pinchas rocas, posiblemente, quizás, tal vez a lo mejor es posible, pero, bueno, ahí vamos, chicos, ahí vamos, te los prometo que lo estamos intentando, ¿sabes? vale, perfecto, vale, vamos a poner un poquito de esto por acá, vale, nice, vamos a poner otro bambú espartano, claro que sí, porque eso nos encanta hacer daño, y vamos a poner otro, ah, no, este no, este mismo, el cactus teleirigido, claro que sí, nadie, nadie, actualmente, quiere al frijol láser teniendo un cactus teleirigido, por favor, por favor, amigos, de verdad, de verdad, este, el que, el que no tenga un cactus teleirigido, lo siento por ti, amigo, pero es que es sensacional también, oye, brother, me he dado cuenta que hay muchas plantas que estamos utilizando actualmente que no tiene la mayoría de la gente, y es como que, a la madre, me siento un poquito mala gente, ¿sabes? ¿por qué mala gente? me gano, tú no tienes la culpa, lo sé, pero es como que, yo les traigo estos, estos, estos masitos, en el cual ustedes, eh, se suponen que podrían jugar, pero, actualmente, no todos pueden jugarlo ahora, porque es como que, es siempre, hay, va a haber algunas cartas que quizás alguna persona no vaya a tener, este, no es que se pueda desbloquear en aventura, que te diga, mira, juega aventura, y así la obtienes, y, y después te metes en arena, así como hice yo, pero, es que es loco, chicos, es muy loco, es muy loco, podría decir que es parte justo, y al mismo tiempo injusto, ¿sabes? porque es justo, porque yo me, este, nosotros, perdón, no yo solo, nosotros, porque ustedes me siguieron en el proceso, chicos, este, nosotros, este, sufrimos mucho, jugamos mucho para poder obtener las cartas que actualmente estamos gozando, ¿verdad? Eh, pero también es como que, a la madre, si nos llega a topar un rival que no tiene nuestras mismas cartas, es como que, a la madre, ya no tenemos las mismas posibilidades de ganar, todos tenemos las mismas posibilidades para obtener algunas cartas, siempre, siempre, chicos, que estemos en el momento, en diferentes momentos, que llegamos al juego en diferentes momentos, o que no nos conectamos en diferentes momentos, bueno, ya es otra cosa, es cosas de decisiones propias, pues, pero, ya, ustedes, ustedes me comprenden, chicos, me hace sentir mal que les esté partiendo la madre tan fácil, de verdad, pero hay otros, otras, personas que tienen plantas mejores que yo, ah, eso no lo dicen, eh, bueno, eso no lo dije, eh, sí, 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 literalmente, al igual que yo, tengo mucha ventaja sobre alguien que posiblemente puede ser nuevo, o sea, que tenga plantas normales, tipo de solamente aventura, quizás plantas lunares, que, oye, las plantas lunares son fuertísimas, brother, de verdad, si no la tienes, tienes que desbloquearlas, brother, o sea, si apenas estás empezando en plantas versus zombies, yo te recomiendo que la, que juegues aventura, aventura 100%, vas a tener dolores de cabeza, este, avanzando los niveles, sí, yo los tuve, amigo, te lo prometo, te lo prometo, amigo, yo los tuve feísimamente, de verdad, lo, lo sufrí mucho, juega no sé cuántos minutos al día, este, pero tampoco te excedas, porque, o sea, excediéndote, tampoco, tampoco debería ser así, brother, tampoco así, bueno, en fin, vamos a, ajá, iba a poner uno de estos, pero, ajá, exactamente, cool, 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 vale, nice, eso es fácil, sencillo, para toda la familia, vale, perfecto, vamos a obtener esto por acá, y vamos a poner un cactus teledirigido, porque yo creo que con esto podemos hacer un mejor daño, vale, bien, perfecto, excelente, contra este cascarrabias, el, así, lo llamo cascarrabias, pero en realidad es un ser primitivo, contra este ser primitivo, literalmente lo que hay que hacer es, literalmente hacerle daño, ¿no? diría yo, bueno, en fin, este, vamos a ver si con este, a este lo podemos aniquilar de una manera fácil, así, para toda la familia, excelente, vamos a ver qué onda, taca, 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 vale, perfecto, perfecto, vale, nice, 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 eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, vale, 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 perfecto, con esto aniquilamos a estos señores de las cascarrabias, perfecto, no sé por qué lo llamo cascarrabias, es un ser primitivo, un carnívoro, no sé, ¿qué era? un primitivo, un ser primitivo, no carnívoro, estoy loco, me gané un este un poquito loco, estoy loco, jajajaja, oye, este, ¿han escuchado el audio de ese en TikTok? es súper loco, bueno, obvio, obvio, es loco por obvias razones, ¿no? que dice que está loco, y yo digo, bueno, está bien, loco, bueno, en fin, vamos a activar esta habilidad, claro que sí, es que yo lo veo necesario, perfecto, vamos a poner aquí a este, y aquí vamos a poner a este, eso es, ya tenemos una cantidad abrupta de soles, literalmente, brother, o sea, lo mejorcito del mundo, vamos a ver si podemos desbloquear fácilmente a este, vale, nice, eso es, vamos a activar esto, vale, 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 perfecto, 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 el cactus tele dirigido se encarga de hacer todo el daño posible, claro que sí, es que vale, perfecto, vamos a poner otro cactus tele dirigido para aumentar el daño por segundo, eso es, perfecto dirigido, perfecto dirigido, perfecto dirigido, ahí, 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 más daño, más daño, más daño, más daño, necesito hacer más daño, Necesito otro cactus teledirigido Y bueno, facilito, ¿no? Facilito Vamos a reemplazar a este bambú espartano por este otro Perfecto, dirijillo Y vamos a ver, vamos a activar ahora esto Esta vainita de por acá Que yo creo que puede sernos de mucha, pero que mucha utilidad Utilidad, amigue, amegue, ameguete Ameguete, literalmente los nutrientes son lo máximo, brother Son lo máximo, hermano, de verdad, sinceramente Yo pongo otro cactus teledirigido ahí porque lo veo necesario, ¿sabes? Literalmente por el simple hecho de que al tener uno más Podemos hacer el daño necesario Mire, en vez de frijoles láser me gustaría tener pinchos rocas ahora Porque es como que, a la madre, o sea, voy a necesitar más pinchos rocas que otra cosa Tengo que estar pendiente por los bambú espartanos Que, bueno, que sobrevivan lo necesario Y así hacer el daño respectivo Bien, perfecto Hizo 351.000 de daño Y nosotros llegamos a hacer, ¿cuánto? 599.050 de daño Una locura Y el chico tiene el lanzaguisantes de fuego que Oye, no sé qué tan fácil fue desbloquear el lanzaguisantes de fuego Porque es como que, a la madre, yo necesité cartas para desbloquearlos Creo que sí, necesitamos que sí, solo 10 O algo parecido Fue súper fácil desbloquearlo, eso es lo que quiero llegar Pero, ahí, listo, hasta ahí, ¿sabes? O sea, es como que, bueno Y es súper potente, ojo Tú subes de nivel a ese lanzaguisantes de fuego hasta nivel 4 Eso me lo dijo Miguel Y esa vaina pega durísimo, brother Durísimo, durísimo, durísimo Quisiera, por favor, si me llegan a poner alguna otra planta Plantas para esos zombies que sea potente No sé, ponme a la de las abejas otra vez Que te juro que esta vez sí la desbloqueo Ah, no, ponme a Pocra, ponme a Pocra otra vez Oye, literalmente, Miguel Esto, me acordé justamente cuando me dijiste que la familia lanzamenta Era tu familia de plantas favoritas Yo en mi mente dije, ¿por qué será? A mí me gustaría, no sé, unas plantas de fuego o algo parecido Pero es que la familia lanzamenta tiene unas plantas súper interesantes Literalmente, o sea, tú llegas y dices Tienen a Pocra, a Pomelo Ah, ya va, Pomelo no Pomelo no es de la familia lanzamenta, olvida eso Tienen a Pocra, al bambú espartano, al cardo tele dirigido La lanzamenta lanza pinchorrocas O sea, esta es una familia de plantas mamadísima O sea, te lo prometo, brother Una familia que tú la ves y dices Te respeto, amigo, te respeto Respeto tu raza Respeto tu procedencia Y bueno, literalmente eso Pues nada Bien, vamos a ir poniendo una pinchorroca aquí Que yo creo que puede sernos de mucha utilidad Porque bueno, en fin, no tenemos de otra Y vale, pues nada Con este cardo tele dirigido podemos hacer el suficiente daño Para aniquilarlos Claro que sí, Skab Bien, perfecto Ahora, ahora bien Tengo que esperar 200 soles Para poder llegar aquí Vale, perfecto Ah, mira, creía que iba a ser necesario Activar la lanzamenta Pues parece que no Bien, perfecto Contra este Ahora sí, es necesaria Es necesaria Es necesaria Sí, lo siguiente Vale, perfecto Vamos a obtener todos estos soles Que yo los noto también muy necesarios Y vamos a quitar a esta pinchorroca Y a esta también ¿Y por qué quitas esa pinchorroca y esa también? Bueno, porque quiero poner un babu espartano Unido a un cardo tele dirigido por acá Vale, perfecto Excelente Y bueno, vamos a poner otra de estas pinchorrocas por acá Vale, perfecto Excelente Y listo Vale, nice El cardo tele dirigido escapa Oye, me encanta el cardo tele dirigido Como ataca teledirigidamente a los enemigos Sensacional, sensacional Bueno, en fin Ajá, vamos a ver si podemos Esto Poner otro cardo tele dirigido acá Porque yo creo que podría ser muy cool Muy chévere, muy nice Y oye, perfecto Vamos a ver si podemos hacer un poco más de daño Con estos señores Porque si no, ya me dirán ustedes Chicos Ya me dirán ustedes Que sucede aquí Vale, pues nice Esta pinchorroca Vale, perfecto Excelente Me encanta la plantita Como se queda con algunos enemigos ahí Que tú dices A la madre Pero ya, ¿no? Suficiente, brother Suficiente Vale, este cardo tele dirigido extra Me gusta, me gusta mucho Eso sí Voy a tener que poner un alto Un alto aquí Porque si no La cosa se va a poner un poquito Un poquito tenso Un poquito heavy ¿Sabes? Bueno, en fin Este Ah, mira No tenemos a este A este otro Ah, qué triste Vale, vamos a poner aquí A este Bambú espartano Que yo creo que Que sí puede ser Nos de mucha utilidad Y si se nos ponen Un poquito pop Y voy a poner otro Bambú espartano al frente ¿Sabes? O sea, creo que podría ser necesario A la madre 550 mil de año No puedo querer Ah, es que el bicho Tiene también El bambú espartano Que arrechotó ¿No? Bueno, en fin Lo estaba combinando Con 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 el de la patilla Es que no sé exactamente El de la patilla Qué tan bueno será Porque es como que Ok, mira Está bien Está cool Está chévere Pero es que una lanzamenta Yo creo que Podría ser mucho mejor Que Que otra cosa ¿Sabes? O sea, es como que No sé No, no Cositas Cositas que yo pienso Cositas que yo puedo Intuir Que yo podría decir Bueno, en fin Otra más Mira Tener al cardo tele dirigido Sería buena idea Por encima Que tener a A este lanzapatillas Descongelada Yo creo que sí O sea Internamente Yo diría Sí 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 Está sensacional Está cool Pero ¿Hasta qué punto? Chicos ¿Hasta qué punto? ¿Qué tan Qué cosa también Podríamos nosotros Utilizar Que sea carísima? ¿El lanzaplátanos? No No Yo creo que no No sería buena idea ¿Tenerá Una nuez primitiva? No Tampoco creo que sería buena idea La verdad Fíjate Fíjate Es que no sé exactamente Chicos Tengo Tengo miedo Tengo miedo Pero bueno En fin El de La lanzapatillas Congeladas Es interesante Puesto que bueno Tú congelas Y bueno Estás listo Estás ready Estás ready Para el bellaqueo Pero Pero es como que Hermano Eso no ralentiza El progreso Del daño O sea Porque si Los homis No llegan Al Bambú espartano No tiene gracia Porque el bambú espartano No le va a poder pegar Y no se lo va a poder Madrear lo más rápido posible Porque en arena Lo que se mide En la ganancia Es el daño Que se hace El daño por segundo Entonces No estoy del todo seguro Que esa sea La mejor de las opciones Bien Pues nada Voy a poner Bien hecho Haber puesto Ese bambú espartano De ese lado Eso me gusta Me encanta Me apasiona Muchas gracias Por dicha Por dicha ayuda Amigos Vale Perfecto Vamos a poner Un poquito de Un poquito de esto Por acá Vale Nice Así fácil Así para toda la familia Vamos a aniquilar A todos estos muchachos De una manera fácil Facilonga Facilonga Tremendo 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 Hay que aniquilar A ese tipo Porque si no Se nos complica Se nos complica Wazowski Ah bueno Pues nada Bien perfecto Excelente Necesitamos soles 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 Sol Soles Sol Calientamos un poquito Hoy y mañana Y por toda la semana Y bueno Perfecto Mira El mini gigante Ese que está por ahí Hay que tener mucho cuidado También con él Sinceramente Entonces Lo que hay que hacer Es ir recolectando Poco a poco Los soles Todo eso Todo eso Bien bonito Bien bien chévere De ir poniendo las cosas Donde deben ir Bien contra este gigante Yo creo que no se va a morir Entonces voy a poner Otro bambú espartano ahí Perfecto Tirijillo Excelente Tirijillo Y bueno literalmente Ya ahora si con esto Los aniquilamos Aquí como viene un carnívoro Yo voy a ir poniendo Uno de estos por acá Vale perfecto Y vamos a ir poniendo A este cactus tele dirigido Por esta zona Y bueno literalmente Dominadísimo brother Dominadísimo Vamos a poner otro bambú espartano Por acá Y literalmente dos Columnas de bambú espartanos Yo creo que con eso Estamos bien Diría yo Ojo Hay que tener mucho cuidado Con lo que está pasando Aquí actualmente Porque la verdad Es que el daño Que podríamos nosotros recibir No es ni medio normal La verdad Tengo mucho miedo Wazowski Tengo mucho miedo Bueno en fin Vamos a activar La habilidad de estos amigos Para tu casa Brother Para tu casa Daño Daño por segundo Daño por segundo Daño por segundo Perfecto 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 Pero ya que el bambú espartano Se encargue de esos piratas Claro que si Sin ningún tipo de problema A la madre Me están espartiendo la madre Que clase de planta tendrán brother O sea Si tienen algunas plantas Que yo tuviera Quiero probar ese equipo Literalmente Porque nos han partido la madre De una manera Que me quedo así como que A la madre brother Esta vaina No me la esperaba No me la esperaba brother De verdad Sinceramente Bueno en fin Este Vamos a ver que tal Me voy a poner un poquito De fuerza aquí Bien perfecto Excelente 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 Vale 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 Sin ningún tipo de problema Sin ningún tipo de impedimento Vamos a activar otra vez La habilidad de este Bien perfecto Bien perfecto Bien perfecto Que vengan más Que vengan más No puedo activar más A la madre No te puedo creer El daño que hizo Fue brutal amigo A ver Que tienes tú Ah El típico de la lanzamenta Es Ay Pokra Es que Pokra Pokra es Pokra Chicos Pokra es Pokra El bambú espartán Es como una versión Pobre de Pokra En cuanto al daño Claro Pero el bambú espartán En cuanto a defensa Es buenísimo Quisiera jugar una más chicos Simplemente por el hecho De que De que bueno Quiero jugar una más Pues Un regalito para ustedes Y para mí también Porque a mí me gusta jugar Entonces bueno En fin Bien Vamos a ver Si podemos Ganar esta Me gustaría terminar ganando Porque Sería cool Si perdemos Bueno no importa Igualmente ganamos muchas Ganamos varias Y me recorté Que tengo que recargar Este Lo que viene siendo Lo de los guanteletes Porque Estoy viendo que se me están agotando Estoy jugando de más Pero bueno en fin Este poco a poco ¿No? Poco a poco Vale perfecto Vamos a poner aquí A este bambú espartano Vale nice Sin ningún tipo de problema Sin ningún tipo de impedimento Vamos a poner a este cactus Telerígido por acá Para que golpee Algún zombie Cuando esté libre Obviamente Lo que me gusta más Del cactus Telerígido Que del frijol Láser En esta situación Es que el cactus Telerígido Golpea A quien está libre A quien está libre Y no se queda Ocioso Esperando a golpearle A alguien ¿Sabes? Es como que El frijoláser Se lo puede pegar A los que están En esta fila Que están libres ¿A qué te refieres Que están libres? O sea que Esta plantita El bicho este Esta plantita De acá No No tenga atrapa Cuando atrapa a un zombie Hace que el zombie No esté disponible Para recibir daño Es raro Es raro La verdad Y por esa razón La plantita esta No me gusta Sinceramente Solamente por esa razón La plantita no me gusta Y bueno Simplemente por eso Vale pues nada Perfecto Vamos a ponernos Un poquito agresivos Un poquito potentes Un poquito Sádicos En cuanto al daño Este Literalmente nos pusimos Demasiado agresivos Broder Demasiado diría yo Pero bueno En fin Ahí con estas Que estamos aquí Con las que Con las plantas Con las plantas Que saben hacer El respectivo daño Su respectivo daño Su tan respectivo dañito Vale perfecto Excelente A la madre Tenía miedo Tenía mucho miedo Literalmente Broder O sea estaba así Como que a la madre Me van a matar Me van a matar A las plantas No puede ser Bueno en fin Antes de seguir Ay había quitado Esa pinche roca Para poner otro Bambú espartano Ajá Ya no cargaba Pero ya cargó Eso es bueno Eso siempre es bueno Y vamos a ir poniendo A este cactus tele dirigido Por acá Claro que es Cisca Vale perfecto Excelente Vamos a activar La habilidad del Bambú espartano De las lanzamentas Para volverlas más potentes Y vamos a poner Y vamos a poner otro cactus Tele dirigido Por acá Que yo lo veo Super duper Necesario Y ponemos Vamos a quitar Esta pinche roca Por aquí Porque creo que Que podemos Yo creo Creo yo Diría yo Que podemos Y vamos a poner Otro cactus tele dirigido Por acá Vale perfecto Excelente 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 Bien perfecto Bien perfecto Bien perfecto Bien perfecto Bien perfecto Eso es Así me gusta Así me gusta Amigo Así me gusta Oye es buen daño El que estamos haciendo Es un daño brutal Un daño físico brutal Sensacionalmente bueno Vamos a ver Si podemos Aniquilar a este muchacho ¿Por qué quieres aniquilar A este muchacho Meganium? Ah bueno Simplemente para obtener A este A esta Lanzamenta Al nutriente Al nutriente Quiero obtener el nutriente Chicos Porque si no La cosa Se iba a poner Un poquito fea Para mí Vale nice Este mira No tengo más nutrientes No tengo más nada Que hacer aquí Entonces Simplemente Seguiré Seguiré Intentando Hacer lo mejor Que puedo Y bueno Literalmente Con estos bambúes partanos Vamos a intentar Hacer una muy buena Cantidad de daño Por favor Espero que sea Lo suficientemente Buena Para que nosotros Podamos hacer El respectivo daño Dos Uno Excelente amigos No puede ser No te puedo creer Que estuvimos a punto De Uff Esta fue un poquito Más igualada Sabes Y el amigo Solamente tenía Cactus teleirigido Este La plantita esta Que aumenta La potencia De 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 los nutrientes Ay a la madre Que mazo Tan Normal Y nos dio Pelea O sea Ese mazo Que tenía El enemigo Bueno El rival Era muy útil Literalmente Y yo creo que Cualquier persona Lo podría tener Si jugó la aventura Entonces bueno chicos Vamos a dejar el video Lo pueden copiar Entonces bueno chicos Vamos a dejar el video Por acá Espero que les haya gustado Dejen su like Compartan su comentario Dejen si me gusta Todo lo que quieran Y bueno chicos Nos vemos en el siguiente Bye bye Chau 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 Chau